Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Cecilia Mercedes Sabatini, soy docente de artes visuales, concretamente doy la materia de plástica en un centro educativo, el centro educativo número 26, María Palmira Cabral de Becerra, que está en Merlo, provincia de San Luis, República Argentina, soy docente ya hace 18 años y les doy clase a niños desde los 6 hasta los 12 años. El trabajo que a continuación vamos a presentar se llama Arte y TIC, Innovación Educativa, una construcción desde el aula y es un trabajo en conjunto que lo venimos desarrollando y lo llevamos a la práctica, concretamente el año pasado, el ciclo electivo 2017, en conjunto con la profesora Mónica Daza de la Universidad Nacional de San Luis y utilizamos el arte como un puente conector entre las tecnologías de la comunicación y de la información y la producción artística de un grupo de alumnos y también fue esto como una especie de trabajo en conjunto entre dos instituciones que si bien pertenecen a la misma provincia estamos alejados físicamente bastante, ya que hay 200 kilómetros entre la ciudad de San Luis y Merlo, así que es un poco un desafío en esto de conectar propuestas educativas. Que tiene que ver con uno de los patrones, si se quiere, de la Universidad de San Luis, que es precisamente esto de brindar en forma permanente una capacitación docente continua, que bueno, que nace obviamente desde el centro y que se empieza a contagiar al resto de las instituciones, no solamente del ámbito educativo, sino de diferentes ámbitos de entidades dentro de la provincia. También se han realizado muchas capacitaciones a lo que es el Poder Judicial. Pero bueno, vamos a ir concretamente a lo nuestro, que tiene que ver con esto de cómo una casa de altos estudios lleva sus propuestas pedagógicas a la escuela primaria y con qué fin. básicamente con esto de empezar a crear como una especie de semillero dentro de los centros educativos, especialmente desde los años más chiquitos, porque sabemos que la oportunidad de generar un cambio con respecto a la cultura digital tiene que ver con los chicos que, bueno, obviamente está en su propia naturaleza con esta cuestión de haber nacido en la era digital. Hay un montón de recursos y herramientas que ellos obviamente nos dan cátedra a los adultos y la tienen muchísimo más clara que nosotros. Por ese lado, como les comentaba, la universidad ha realizado en forma permanente capacitaciones, primero los docentes y nosotros, bueno, después los docentes somos los que bajamos ese saber a los chicos. Sus obras se puedan ver y en esto de salir, salir fuera del aula, romper las paredes edilicias, que se vea que una escuela en el medio de la nada, como ellos siempre creen que estamos en el medio de la nada, porque estamos lejos de las grandes ciudades, que su saber, su producción, se puede dar a conocer y difundir en la red, que la red justamente lo que rompe son las fronteras y las barreras entre un país, una ciudad, un idioma y otro. Y justamente a través del arte, que es la materia que elegimos para trabajar, porque el arte rompe fronteras y conecta, conecta miradas, conecta puntos de vista, conecta realidades diferentes. Entonces, bueno, a partir un poco de ese encuadre, consideramos que sí, que es posible pensar en propuestas pedagógicas. Es entonces, a partir de todo lo que fui relatando hasta el momento, que nos surge una pregunta interesante, que tiene que ver justamente con esto de la producción de material audiovisual en forma colaborativa, que favorezca una multiplicidad de miradas sobre el mismo recurso educativo. Ya dijimos inicialmente que los alumnos tienen una gran dificultad con reconocer a las netbooks, a los celulares o a las computadoras como recursos digitales que pueden construir saber. Partimos de eso. También hablamos un poco de esto, de lo importante que es generar una nueva práctica reflexiva por parte del docente, que les permita ir ampliando esos horizontes y aplicar una metodología que sirva y sea efectiva para la construcción de saber. Hablamos también de esto del trabajo colaborativo. Lo importante que es hacer entre todos una obra o una construcción, una producción que implique justamente involucrar la mirada de cada uno, el que piensa, que siente, que le pasa, que le despierta y dentro de esa multiplicidad de miradas producir una sola obra. Dentro de esta metodología lo que se intenta también apelar es la intención de promover prácticas colaborativas y crear una red posible de intercambio y de experiencias en la génesis de nuevos proyectos que mejoren la docencia y la investigación, poniendo al alumno en un rol activo donde se ejerce una docencia compartida. En este sentido, las TIC son fundamentales para la transformación y la mejora de la práctica docente. Hay tres elementos que son fundamentales para esto del aprendizaje colaborativo que tienen que ver con la colaboración, la responsabilidad y la comunicación de un tío un tanto complejo. Así que, bueno, dentro del centro, como tengo la ventaja de trabajar con estos alumnos desde primer grado y ir año a año escalando esos saberes, esos contenidos, cuando llegamos a sexto ya tienen una gran autonomía como para poder plantear qué están haciendo. Tienen una mirada bastante crítica sobre la producción, son capaces de analizar obras de artes. Entonces, tenemos ya un bagaje incorporado dentro de los chicos que les permite poder ampliar ese saber. Y creímos que era una manera interesante de enseñarles justamente esto de cambiar la mirada, de trabajar con los recursos tecnológicos y hacerlos entender que son parte esencial del aprendizaje. Y que con una máquina de fotos, con un celular, podemos, aunque sea en una foto, cargar al espectador de un montón de información importantísima que la necesitamos a futuro para construir ese querer decir. Entonces, bueno, creímos que la manera más enriquecedora para los chicos podría ser justamente la producción audiovisual porque es un eje que nuclea muchos saberes. Tienen que trabajar la parte visual, tienen que trabajar la parte de investigación, obviamente, sustentándose en una fuente bibliográfica. También tienen que trabajar la edición de video, la edición de voz, la edición de imagen. Y bueno, dentro de estas dificultades a las que nos veníamos encontrando, que era precisamente la falta del recurso, del reconocimiento del recurso, pero también el recurso que en general los chicos lo tienen obsoleto. Porque, a ver, si utilizo solamente la máquina para jugar, entró un virus, estoy desconectado de que tengo que actualizar los programas y demás, resulta un poco complicado cuando vamos al aula y nos encontramos con 26 alumnos que tienen simplemente dos computadoras para trabajar. Entonces, apelando a esto del trabajo colaborativo y de la mirada del otro, empezamos a reconocer que si nos dividimos en equipos de trabajo, no solo podemos ampliar también las posibilidades con los pocos recursos que tenemos, sino también poder generar un inicio y un cierre de una actividad en forma colaborativa y constructiva. Así que, bueno, para este trabajo hemos diseñado una serie de acciones que tienen que ver inicialmente con qué es el tema de la producción audiovisual, luego reconocer qué programas se pueden utilizar para esa producción, de esto de salir de safari fotográfico. ¿Por qué de safari fotográfico? Porque tenían que salir a capturar esos momentos que ellos querían transmitir en el video y que, obviamente, implicaban concentración, elección de las tomas, estar en silencio por momentos, porque era fundamental, más si íbamos a ir a un entorno natural donde solamente se debían escuchar o las voces o los sonidos de la naturaleza o los pájaros o el arroyo y no las voces de ellos. Bueno, después de este safari fotográfico es que empezamos a, una vez que ya teníamos toda la información cargada, teníamos que empezar a guionarla. Ya teníamos todo, todo, todo listo, pero empezar a ver qué es esto del guión técnico, qué es lo que yo tengo que hacer, cómo darle sentido a esa historia para que el que se va a sentar a verla pueda entender qué quiero transmitirle, ¿no es cierto? También armamos para eso una ficha, que, bueno, a continuación la vamos a ver. Y poner siempre, en este punto quiero rescatarlo, ponerlo siempre a los alumnos como los productores, los creadores, los activos, ¿sí? El docente está, en este caso, en un segundo lugar, observando, sugiriendo, dándoles más herramientas, pero no interviniendo en esa construcción, porque si no está colocando un poco de su idea y acá lo que se pretende es que sean las ideas de los alumnos. Así que, bueno, una vez que ya estábamos con el guión, con toda la información, con todo lo que ellos necesitaban, nos dedicamos de lleno a la producción, empezar a ver los pros y los contras que tenía en el programa, qué pasaba si la máquina no estaba actualizada, qué pasaba si el programa no respondía a las necesidades que yo tenía. Y, bueno, empezar a darle forma a todo eso. Luego, continuamos con esto de, una vez que el producto estaba listo, pulido, discutido dentro del grupo, entramos a ver que una vez que el producto iba a estar terminado, teníamos que contarlo, mostrarlo, y para mostrarlo necesitábamos que estuviera registrado. Como no íbamos a ir a los derechos de autor, como entidad física, sino a un nivel virtual, porque es una producción, si se quiere, intangible, no la podemos tocar, y que va a estar dando vueltas por la web, lo que necesitábamos era buscar justamente tipos de licenciamientos que sean admitibles en las plataformas donde subiríamos esas producciones, pero también que sirvieran para darles reconocimiento a ellos. Así que, bueno, empezamos a investigar un poco esto de las Creative Commons, los licenciamientos. Se les contó a los chicos de qué se trataba cada una, qué era esto del no reconocimiento, del no uso comercial y demás, y bueno, ellos empezaron a ver cuál era la que mejor se aplicaba a lo que querían hacer. Así que, bueno, una vez que la producción estuvo lista, se pasó a hacer el registro, ¿sí?, a través de este tipo de licencia. Aquí les compartimos el guión técnico, es muy conciso en cuanto a lo que les detallamos, planteamos esto de la secuencia, la cantidad de tomas que va a tener el corto, qué planos se van a utilizar, si vamos a utilizar un primer plano, un segundo, los detalles, el escorzo, qué tipo de toma, si es aérea, si es a nivel del suelo, si van créditos. Después la técnica, que tiene que ver en qué parte va la foto, en qué parte va el video, dónde va el texto, qué tipo de caída tiene el texto. Después vemos el storyboard, que cuenta básicamente la introducción, el relato, el desenlace, el final y los autores. Luego la imagen, detallamos qué parte concretamente queremos sacar, si un objeto, un detalle, una vista panorámica. Luego tenemos la ubicación y dentro de los exteriores, bueno, digamos, la duración de cada una de esas secuencias, la duración en segundos, ¿no es cierto? Y bueno, en cuanto al sonido, elegir qué tipo de sonidos queremos, si un canto de un pájaro, si va a ser el arroyo. Y aquí también comparto un modelo de storyboard, qué dice cada diapositiva, qué imagen tiene que ir. Esto es, digamos, como una especie de ficha técnica, esto es interno, obviamente, en el producto final no se ve, esto es parte de lo que se fue desarrollando para que los alumnos entendieran que hasta para hacer un corto de dos segundos tengo que tener todo un trabajo de investigación y de recopilación que vaya demostrando cómo logre ese producto, ¿sí? Así que bueno, esta es una breve descripción de cómo es que se trabaja. Y llegamos un poco al final de todo este hermoso trabajo que realizamos con los chicos. Creo que como conclusión nos queda que realmente fue un trabajo posible, a pesar de que no teníamos los recursos tecnológicos, que los chicos pudieron internalizar esto de su rol como prosumidor, es decir, productor y consumidor al mismo tiempo de material educativo, en este caso, de crear un recurso educativo, un REA, lo pudieron lograr. Esto de la multidiversidad de los lenguajes y los recursos narrativos que se emplearon, superaron también la barrera del aprendizaje tanto para alumnos como docentes y es importante que nosotros desde el rol del docente entendamos que es fundamental guiar y acompañar a los chicos orientándolos a nivel pedagógico, pero no meternos en lo que es su producción concreta, porque si no les vamos a estar quitando la posibilidad de hacer. también reconocer que la interactividad, la simulación, esto de las hiperrelaciones y los vínculos son variables de lectura que todo el tiempo las estamos teniendo en el ciberespacio y a las cuales los chicos están totalmente acostumbrados y bueno, como un brochecito final creemos que este es un producto que no está cerrado, que no está terminado, que se puede seguir enriqueciendo, que es un proyecto que puede tener continuidad en el tiempo y por otros grupos, que las TIC justamente en las artes son utilizadas como un recurso didáctico que apoyan justamente a la enseñanza y no por ello hay que dejarlas de lado. Esto ha sido un trabajo realmente muy interesante y al principio estaba un poco esto del temor a mostrarlo, a ver qué va a decir la gente, qué van a opinar el resto de los compañeros de la institución y no, realmente fue un trabajo muy enriquecedor y particularmente para mí fue también un desafío porque nunca había trabajado en forma conjunta con otra institución, más una institución que si bien está en la provincia estamos a 200 kilómetros y a veces es difícil encontrar los tiempos de conexión, los tiempos para intercambiar con Mónica, pero bueno, realmente es posible, creemos que las distancias solamente existen en la cabeza de uno porque en esto de la virtualidad y la temporalidad cuando hay un deseo en conjunto de transmitir algo y de producir algo realmente no hay barreras que existan y bueno, eso es un poco lo que hemos demostrado a través de este proyecto. Así que espero que lo hayan disfrutado y quedamos abiertos para todas las preguntas que nos quieran realizar. Muchas gracias.